1, 2, 3, 4 Buenas a todos, aquí Pollo comentando otro nuevo gameplay Y bueno, hoy os traigo una cosa diferente Una cosa, yo creo que os va a gustar Un juego de peleas Os voy a traer Dragon Warfare Z ¿Dragon Warfare Z? ¿What the fuck? Bueno, vamos a ir poniendo el juego A ver para que lo veáis Es una mezcla, una mezcla rara Bueno, ya estoy poniendo el juego ¿Veis? Ya se escucha la musiquita Bueno, os voy a poner ahora ya la pantalla Mientras estoy jugando Y me veréis aquí, obviamente Es una pasada de juego, es impresionante Es buenísimo Bueno, estamos jugando aquí Nos toca un edificio Vamos a pegarnos ahí con Becheta en los edificios Venga, claro que sí Mira, sí, super salto activado Vamos, vamos, tengo un super salto Actívalo Por ahora han traído pocas cosas Mira el movimiento instantáneo Vamos, vamos Baja, baja ya Baja ya Ah, todavía no controlo el movimiento instantáneo Mira, 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 mira Ahora lo controlaré, ya veréis Ya veréis Vamos, movimiento instantáneo Sí, sí, sí Ahí ya se ha visto algo del movimiento instantáneo Vamos, están metiéndolo Ah, no me sale, no me sale todavía Claro, acabo de empezar Es un nuevo juego Y el movimiento instantáneo todavía no lo controlo mucho A ver, a ver, a ver Uh, no, no, no Mira para arriba, va Mira para arriba Movimiento instantáneo Quiero controlar los movimientos instantáneo Vamos, mira Ese que ha hecho Uh, cómo se ha movido ahí Cómo se ha movido Vamos Tengo que aprender Al movimiento instantáneo Mira, mira, mira Otro que es Otro que sabe moverse Al movimiento instantáneo Sí, señor ¿Qué pasa? No le juego Mira, mira, mira Mira, vamos Oh, sí Al movimiento instantáneo He conseguido Estaba ahí arriba Ahí me ha ido Allá abajo Así me podré cagar A todos A Freezer A Célula Y a toda su puñetera madre Sí Bueno, señores Esto es lo que pasa Cuando juntas una partida De Hacks De Modern Warfare Con una partida Lagueada Que vas con movimiento Instantáneo Bueno, Dios Si me podía reír Hostia Si me pude reír En esta partida Mira, venga Dura un poco la partida Pero es que es descojante Bueno, señores Espero que os haya gustado Un saludo a todos Y hasta el próximo Vídeo Para los habilidosos Para los galácticos Para los frioleros Para los que untan Para los jamoneros Para los galácticos Para los galácticos